extraña en serrón a le cruzaron un auto a una micro justo antes de que su conductor terminara una larga jornada de trabajo y llegara hasta el depósito no se trató de un robo improvisado sabían que si llegaban a ese lugar ya es ahora iban a conseguir dinero y algo más eso gracias a la recautación del día lento asalto que fue rápidamente viralizado autoridades en alerta es que no era el primero que afectaba a la industria de la locomoción colectiva también en redes sociales el despacho en vivo de un medio local desde el lugar de los hechos demostraba que en pocos minutos fue asaltado la línea 114 se metieron lo que la estación de servicio de petróleo y se llevaron a un monto en recaudación de lo que entra en el petróleo además aquí en el sector de la garita también atacaron a la persona sin número de delitos por los cuales se formalizan en este caso se podrían haber investigado de la manera tradicional de manera individual sin ver las conexiones que habían entre los distintos delitos ya sea robo ya sea armas ya sea tráfico viendo que detrás de ello había una agrupación que tenía vinculaciones de distintas naturalezas entre ellos por eso la creación de un foco criminal uno más en antofagasta necesario por cierto según cifras de carabineros en lo que va del año en la región los robos con violencia aumentaron en un 14 por ciento los con intimidación en un 35 y los homicidios en un 55 por ciento eso ayuda a entender la preocupación existente hasta el momento la la indagación que realiza el ministerio público con carabineros ha permitido establecer a lo menos la vinculación de estas personas con 20 delitos en distintas modalidades en distintas cantidades empiezan a aparecer antecedentes que dicen relación con esta y otras personas vinculadas a delitos de robo y entre ellas esta persona que se había jugado de la cárcel gracias a distintas técnicas apareció la identidad de un sujeto y la banda criminal a la que por años lideró su nombre es brian su pandilla los lulas el registro desde el 2014 cuando lo detuvieron por asesinar a un vecino homicidio por el que fue condenado a 10 años tras las rejas sin embargo el pasado 10 de febrero según los investigadores decidió asaltar el depósito de una línea de buses nunca se sacó el casco si su pistola y su voz les dijo a las víctimas quien les estaba robando si usted está haciendo rápidamente el cálculo y algo no le cuadra es tan lo cierto no cumplió esa condena por homicidio lo dijo el fiscal es que a finales del año pasado se fugó de la cárcel de la serena le sacó una foto a sus esposas subía una foto en la frontera y desde bolivia donde se fue a operar le mandó saludos a todos una más en su perfil de facebook tiene guardado el vídeo hizo pública la única cámara que lo captó al momento de escapar el término de fenómeno criminal es algo que no se veía anteriormente en las investigaciones que me correspondió ver en otra época estoy pensando hace 10 años eso no era para nada habitual se ríe cada vez que puede del sistema violento en su actuar a su banda nunca lo olvidó en más de una oportunidad escribió con bala su nombre y le juró lealtad poder de fuego tenía ya mucho tendrán los allanamientos las detenciones su choque tenía una actividad permanente con el ampa con el mundo delictivo y por lo tanto la detención de esta persona contribuye a la seguridad de la comuna y sobre todo que al momento de ser detenida estas personas registradas sus inmuebles se pudo contratar armamentos y bastante munición armamento fuego prohibido en este caso en particular sin perjuicio de lo que tengan que decir las pericias balísticas en su momento se trata de una especie de de ametralladora de todo encontraron si hasta un bote se habían comprado tras el operativo uno de los más importantes en lo que va del año en la región de antofagasta se detuvo a ocho personas la mayoría permanece en prisión preventiva no así el líder de los lulas que regresó a cumplir lo que todavía debía de su condena prayan de la chimba y su banda vaya historia por ahora no van más